Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo el momento en que siento tu perdón Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Peleando tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso 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 I know that you want to And I got it for you I know that you want to And I got it for you I know that you want to And I got it for you I know that you want to And I got it for you And I got it for you And I got it for you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.